Enseñanzas del maestro Tu hermano estaba perdido y ha sido hallado ¡Suscríbete al canal! Enseñanzas del maestro ¡Alto! ¡Acamparemos aquí! Te lo ruego, te lo ruego, dejadnos ir, por el amor de Dios Deberías haberlo pensado antes, amigo, pero quisiste jugar y perdiste Ahora os venderemos a ti y a tu mujer en el mercado Pero eso está prohibido por la ley Tal vez por tu ley, pero no por la nuestra Nosotros no somos israelitas Bajad a la chica y tratadla bien, por lo menos nos darán un ciclo de plata o dos Recuperaremos parte de nuestras pérdidas con este desgraciado Y en cuanto a ti, gánate el pan, ve a vigilar las ovejas ¿Por qué no mandas a alguien a pedirle un rescate a mi padre? Estoy seguro de que en Damasco encontraremos a alguien que pague más que tu padre ¡Gracias! 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 Voy hasta Cafarnaún y hablaré con tu padre. No creo que así le va para nada. No creo que así le va para nada. ¡Vete de aquí, cuervo, pájaro de maragüero! ¿A qué venía tanto grito, Selmira? Estaba ahuyentando a un cuervo. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ya está bien! ¡Alida! Sí, soy yo. ¿Me reconoces? ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde has llevado a mi hijo Nabúl? Donde él me llevó a mí y ahora necesita ayuda. Primero huís y ahora vienes a pedirme ayuda. ¿Qué ha pasado? Ha perdido todo el dinero. El dinero que le robó a su padre. ¿Cómo lo perdió? Jugando a los dados. Ahora quieren venderle como esclavo en el mercado de Damasco. Como esclavo, ¿cómo puede ser? Eran viajeros de Siria, no israelitas. Yo he conseguido escapar. ¿Cuánto les debe? Creo que es 100 denarios. Es increíble. Su padre no querrá pagar el rescape. Eso ya lo veremos. Selmira Nabúl también es hijo mío. Enoque, ¿has visto a mi marido Joel? ¿Sí o no? Ha pasado antes, pero no ha bebido nada, lo juro. ¿A dónde ha ido? Ha dicho que al lago. Oh, no. Yo sí que he hecho un lago. Ha habido buena pesca. Sí, ha sido un buen día. Joel, Joel. ¿Qué quieres de mí, mujer? Tengo noticias de tu hijo. Yo ya no tengo hijo. Quieren venderle en el mercado de esclavos de Damasco. ¿Y no quieren venderte a ti también? ¿Por qué estás aquí y él no? Porque yo conseguí escapar. Tenemos que rescatarle antes de que le vendan, Joel. Se llevó a esta chica con él. Me robó el dinero e incluso uno de mis asnos, si no me equivoco. Ella ha traído el asno. Me han encadenado, solo han quitado todo, no le dan de comer. Os fuisteis llevándoos lo que no era vuestro. Nabúl se ha portado mal, se marchó y perdió todo mi dinero en el juego. ¿Cómo puedes decir eso? Ahora nuestro hijo te necesita. No pienso darle ni un céntimo más. No tengo tan buen corazón como tú. Y no se hable más. No llores. Joel, Joel. Jesús, ¿has oído lo que ha dicho? Este hombre está ciego y todavía no se ha dado cuenta. Perdónala, maestro. Mi mujer es ignorante. No pasa nada. No, Joel. No es verdad que no pase nada. Tienes un problema de oído. Maestro, no comprendo por qué debería pagar dinero por un hijo que tuvo el valor de robarme. Te contaré una historia, Joel. Tal vez entonces lo comprendas. De acuerdo, maestro. Te escucho. Un hombre tenía dos hijos. Los dos le ayudaban en los campos. Trabajaban juntos. Y nada parecía turbar su paz. Hasta que un día... ¿Qué te pasa? Ya estoy harto de esta vida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué ocurre? Padre, quiero cambiar de vida. Ver el mundo. ¿Acaso te falta algo? ¿No eres feliz aquí? Sí, pero quiero serlo aún más. Quiero la libertad. ¿La libertad? ¿Acaso aquí no eres libre? Nada de esto es mío. La tierra no es mía. La casa no es mía. Dame la parte que me corresponde. Y deja que me vaya. El padre no entendía por qué el hijo quería dejar la comodidad de su casa. Pero dividió sus bienes entre sus dos hijos. Y el más joven se marchó a un país lejano. El joven empezó a llevar una vida desordenada. La tierra no es mía. Pronto perdió todo el dinero que le había dado su padre. Lo perdió en diversiones. En el juego. A ver si podéis superar eso. Maldita sea. Maldita sea. Adelante. No tenemos todo el día. Lo siento, pero tendrás que pagar, muchacho. ¿Por qué no vuelves corriendo con tu padre a que te dé más dinero? Por si fuera poco, sobrevino una hambruna en aquel país. La cosecha fue escasa. La cosecha fue escasa. No había agua. Los animales morían. El pobre chico empezó a padecer necesidad. Pero su orgullo le impedía volver con su padre. Te lo ruego, dame algo. Como no te marches, te apalearé con mi bastón. ¿Puedo ayudarte a vender canteros? Déjame en paz. No tengo suficiente trabajo para mí. ¿Quieres que te dé a ti? Dime, ¿qué quieres? No tengo nada que comer. Entra y cuidarás mis cerdos. ¿Qué estás haciendo, ladrón? ¡Que no te vuelva a pillar! En casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo me muero de hambre. Volveré a casa de mi padre. Y emprendió el camino de regreso a casa de su padre. Pero no como un rico, sino como un pobre. El hambre no había llegado a su país. El hambre no había llegado a su país. Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Rápido, quiero que le lavéis y le vistáis con su mejor vestido. Rápido, rápido, traete el ternero más cebado y celebremos un banquete. Porque mi hijo había muerto y ha resucitado. Llamad a los amigos, que vengan todos. Celebremos un banquete. Porque mi hijo, que se había perdido, ha sido hallado. ¿De dónde llega esa música? ¿Qué pasa? Entra, hijo. Tu hermano ha vuelto y lo estamos celebrando. Durante todos estos años te he servido y nunca te he desobedecido. Sí, es verdad. Y nunca me has dado un becerro para comerlo con mis amigos. Y ahora ha vuelto este hijo tuyo que ha gastado su parte de herencia y matas al becerro cebado para él. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío también es tuyo. Pero ahora es justo que lo festejemos. Pues este hermano tuyo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Si quieres ser justo, no es suficiente limitarse a no hacer el mal. Tienes que hacer el bien. Lo comprendes, Joel. ¿Sigues diciendo que no tienes hijo? Sí, ahora lo comprendo. ¡Acercaos! ¡Acercaos! Observad a este hebreo joven y robusto. Solo cuesta 100 denarios. Tiene que estar por aquí. ¡Eh, vosotros! ¡Venid! ¡Mirad, es él! Ese asno es mío y ella es mi esclava. Te equivocas. El asno es mío y esta chica también es mía porque ella es la esposa de mi hijo. No, son míos porque tu hijo los perdió jugando a dados y ahora él también me pertenece. Yo pagaré el rescate. En tal caso, seguidme. Eres libre y debes agradecérselo a tu padre, que es un hombre justo. Volvamos a casa. No tengo becerro cebado que matar, pero lo celebraremos igualmente. Si este cuervo continúa siguiendo, nos terminará en la sartén. No tengo becerro cebado que matar, pero lo celebraremos igualmente. En verdad os digo. Jesús, un maestro inigualable, hablaba a las multitudes usando no solo la lengua de su tiempo, el arameo, sino también imágenes, comparaciones, ejemplos de la vida cotidiana. Hablaba de pastores y ovejas, de cosechas y vendimias, de lámparas de aceite y viudas, de dracmas, cizaña y granos de mostaza. Lo hacía para que le comprendieran mejor, para convencer. Jesús explicaba a menudo historias cortas con moraleja, llamadas parábolas, como era la costumbre de aquella época en escuelas y sinagogas para investigar el significado más profundo de las escrituras. La palabra parábola deriva del griego parabolé, en hebreo masal. En griego significa comparación, paralelismo, similitud. En hebreo masal también significa refrán, máxima. Jesús utilizaba las parábolas para entablar un diálogo con los humildes, para que el contenido de sus enseñanzas permaneciera en la memoria de quienes le escuchaban, para convencer de manera eficaz a su público. La parábola no es un texto de fantasía libre, es una historia en que cada detalle, desde los protagonistas hasta los sucesos, expresa un contenido de enseñanza específicamente creado para representar el mensaje que quiere darnos Jesús, con gran simplicidad, pero también con un significado y una elocuencia profundos. Es también gracias a las parábolas que las enseñanzas de Jesús han pasado con claridad y simplicidad, de generación en generación hasta nuestros días. Los evangelios contienen más de 70 parábolas, si incluimos las comparaciones y metáforas, pero desde el punto de vista literario, solo 30 tienen una gran riqueza narrativa. Estas son unas cuantas. El hijo pródigo, en la que Jesús nos enseña que Dios Padre se alegra y celebra que un pecador vuelva a sus brazos. El grano de mustaza. El buen samaritano, que según las enseñanzas de Jesús cura incluso a un enemigo. El rico epulón y el pobre Lázaro, en que Jesús nos enseña que quienes no quieren escuchar la palabra de Dios, no lo harán ni siquiera a la vista de grandes milagros. La levadura. El tesoro oculto, en que Jesús explica que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuentra, vende todo lo que tiene y compra ese campo. El sembrador. La cizaña, en que Jesús enseña que la mala hierba crece con el buen grano y nos habla de la paciencia de Dios. Los renteros rebeldes. La oveja perdida, en que Jesús dice que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve hombres justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Los jornaleros de la viña, en que Jesús enseña que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, porque Dios llama a todas horas y da a todos la posibilidad de entrar en su reino. El lenguaje de las parábolas es típico de la tradición literaria de la Biblia y otras literaturas antiguas. También se ha utilizado en literatura con posterioridad y no solo en la literatura occidental. El lenguaje de las parábolas es típico de la Biblia y otras literaturas antiguas. El lenguaje de las parábolas es típico de la Biblia y otras literaturas antiguas.